Con el fin de tener todo nuestro ambiente configurado para hacer el curso de Appium con Serenity, hay unas configuraciones previas que tenemos que hacer. En este caso, tenemos que tener configurado el JDK, que es el kit de desarrollo de Java, y es requerido para el desarrollo de cualquier aplicación bajo Java, y tener alguno de los dos manejadores de dependencias, como lo pueden ser Gradle o Maven, dependiendo del que ustedes manejen, ya sea en su organización, ya sea por preferencia. Entonces, es requerido hacer esto. ¿Dónde pueden encontrar estas configuraciones? ¿Cómo las pueden hacer? Simplemente vienen acá a youtube.com, busca slash c, Julian Mesa Automation, vienen acá donde están las listas de reproducción, y acá van a encontrar una que se llama configuraciones básicas para el desarrollo en Java. Aquí van a encontrar unos videos donde miraremos cómo instalar el JDK, cómo instalar y configurar Maven, y cómo instalar y configurar Gradle. Entonces, ustedes elegirán claramente el JDK, así tiene que ser para todos, pero dependiendo de su elección, acá pueden entrar a configurar Maven o configurar Gradle. Recuerden que estas son configuraciones previas que se tienen que hacer para poder hacer el curso de Serenity con Appium.